Llamen a las pieles o envíenle un mensaje Si no tiene plata se le pagan los pasajes La chorita dura no pregunten yo la traje El perro es gratis aquí no se paga peaje Aquí si hay trago, solo tono guay sin negrito las trajo Chupa un domingo y el lunes trabajo Aquí no se copea nos fuimos pa' tabajo Aquí si hay trago, solo tono guay sin negrito las trajo Chupa un domingo y el lunes trabajo Aquí no se copea nos fuimos pa' tabajo Dale, dale, dale como quieras que como tú quieras quiero Báilame hasta abajo que tú eres tremendo acuero Tío que estaba soltera que se formó el reguero Si el perro está listo pues anote me aprimero Dos que estamos listos que estoy activo Hoy te titular a la baby conquisto Dile negrito que no les insisto Vamos de primero Chupamos to' el fincho, chupamos to' el fincho, chupamos to' el fincho Dale que chupamos to' el fincho, chupamos to' el fincho, chupamos to' el fincho Dale que chupamos to' el fincho, fuimos de puente, chupamos to' el fincho Dale que chupamos to' el fincho, dale que chupamos to' el fincho, fuimos de puente, chupamos to' el fincho, chupamos to' el fincho Oiga, ya usé quien lo invitó Nadie, yo me invité solo Mañana efectivo, seguimos activos El bar es exclusivo, los culos atractivos Te llamo, te escribo, se va a poner duro Eso lo percibo, vivo, vivo Tú me ves esa nalga como un bongo Gastan esa plata, yo repongo Ponga, no me pongo Creciéndolo Mario con el hongo Esto se va hondo De puras mujeres llego arrebatado un combo Llegaron las buenas y las malas El partido está bueno, no se sala Bailan en la puerta y en la sala Inhala, exhala, intenta para ver si me huala Chupamo to'l pincho Chupamo to'l pincho Chupamo to'l pincho Chupamo to'l pincho Y, y, YMFiction Ey, ey, el mismo rating Nene, este es pa, pa, pa Viné Gris Yo me invité solo Gracias.